A ver si me dejan grabar, porque ya sabéis, como he comentado otras veces, que tengo una obra ahí por encima y falta con que me ponga a grabar o falta que me ponga a grabar para que empiecen ellos con las grúas, etcétera. Bueno, he cerrado la ventana a riesgo de sufrir una lipotimia, pero bueno. Decía, los que me conocéis, los que conocéis mi trayectoria de creador de contenido Linux 0 o creador de contenido Linux, sabéis que cuando hay que criticar algo lo critico. Ejemplo, criticar a Ubuntu, lo digo por algunos comentarios que me han dejado, etcétera, que sin mucho criticar, que si es un producto gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Que sea un producto gratis no significa que no lo podamos criticar cuando se lo merece, pero de manera, como yo lo hice, ¿no? En ningún momento sin faltar al respeto, ¿no? Luego está otra gente que critica a los que criticamos y otra gente que critica, pero no da soluciones. Yo critico, yo aporto y cuando encuentro la solución, doy la solución. Ya sea en el blog, ya sea aquí en YouTube, ya sea en audio, como queráis. Suelo dar siempre la solución. Llevo en esto 20, 30 años haciendo tutoriales, etcétera. No estoy mosqueado, esto lo digo simplemente por decir, yo lo lanzo, lo lanzo al viento y ya está, verdad, no, no estoy mosqueado. Que yo soy de los que dan también cuando la hallan, cuando la hallan, cuando algo me falla y a mí no me sirve y encuentro la solución, la comparto con todos vosotros ustedes, ¿no? Para que veáis el tema. Bueno, al tema. Bueno, por cierto, acaba de salir OBS Studio 2800. Yo estoy en Ubuntu 2204.1 en el PPA oficial, ya lo tengo. Sé bastante bonito. Yo uso dos plugins y poquita cosa. A mí, pues, a mí me va bien, ¿no? Realmente no uso grandes cosas, sino simplemente para grabar el escritorio y ya está. Bueno, decía, estoy en Ubuntu 2204.1 LTS, Yami Yafli, o como se llame, y ya sabéis que yo aquí hice un vídeo, hice un vídeo de Ubuntu, así no, así no, malandrín, canalla, te voy a ser pupita. Bueno, y estoy teniendo una red ahí de mensajes diciendo que pasa lo mismo, que no hable, que no abre, perdón, la tienda de software de Ubuntu, la Snap Store. Y me lo han dicho por Twitter, y me lo han dicho por Telegram por privado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me dijeron, a lo mejor es tu equipo, no es mi equipo. Están habiendo muchos reportes. A lo mejor es Wayland. También probé, porque yo pruebo, yo no lanzo aquí. Yo pruebo las cosas, alma de cántaros. Probé también en una sesión X11, en una sesión short, ¿no? Prueba de ello, he hecho una captura antes de comenzar a grabar, y en una sesión de X11, cuando intento abrir la tienda de Snap, me arroja esto, ¿no? Fileetto, module, Canberra, Argetica, module, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo hace en X11, en Wayland, simplemente pone violación de segmento core generado, ¿ok? A mí, en concreto, en mi equipo, en mi instalación, me falla en ambos, en X11 y en Wayland, ¿ok? Bueno, entonces yo quería hacer este vídeo para dar, para la gente nueva, para la gente nueva, evidentemente, si eres nuevo, es para ti, para vosotros jugadores, para la gente que ya sabe, pues evidentemente ya sabe. Quisiera dar tres alternativas a la tienda de software de Ubuntu, y luego probaré una solución, a ver si se soluciona. Yo lo probaré si se soluciona bien, yo no lo he probado todavía. Si no se soluciona, pues bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Estoy en una sección, se sección, se sección, a ver si me aclaro, madre mía, ¿cómo estoy? Estoy en Wayland, creo recordar, ahora mismo, en Wayland, me voy a entender, ¿veis aquí? En una sesión con Wayland, y bueno, vamos a ver, vamos a ver, Snap Store, probamos nuevamente, para que a día de hoy sigue sin corregirse, 2 de septiembre, cuando son las 16 y 32 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y veis que sigue el error de la tienda de Ubuntu Software, es decir, yo lo picaría aquí, no abriría. Vamos a ver tres, vamos a ver tres, tres alternativas, la primera, yo creo, para la gente novata, es la mejor, ¿no? La tienda de Genome, Genome Software, veis aquí, tenéis infinidad, la tenéis por explorar, por, también se puede actualizar, hay una actualización importante, de hecho, aquí ahora, vamos, luego ya la actualizaré cuando, cuando yo grabe ya todo el tema, y bueno, aquí tenéis la tienda de Genome Software, ok, aquí, aquí instala aplicaciones de repositorios, tanto de repositorios.dev, como de Flagpack, ¿qué es Flagpack? Y tú me lo preguntas, es una paquetería similar a Snap, pero mucho mejor, en mi opinión, en la opinión de la mayoría de la gente, menos la gente de Ubuntu, en Flagpack está dando mejores resultados que Snap, entonces, simplemente, si aquí queréis una aplicación, dais aquí, Audacity, por ejemplo, ok, y entonces tenéis la opción de, fijaros, que te pone en Ubuntu Snap, ok, reconoce, porque al parecer viene directamente del Snap de Ubuntu, o bien Flagpack. Yo recomendaría Flagpack, yo recomendaría Flagpack, ok, ok, si no funciona la tienda de Ubuntu, la Ubuntu Software, Flagpack. Si buscamos otro paquete, no sé, vamos a ver otro paquete, no sé, otro paquete, no sé, vamos a crear aquí, trabajo, vamos a ver trabajo, no carga, vamos a ver otra cosa, por ejemplo, en controladores de hardware, esto nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar, no sé, qué puedo buscar aquí, madre mía, Audacious, por ejemplo, otro productor de música, veis aquí, yo tengo instalado este, bueno, lo pegamos aquí, y veis aquí Ubuntu Dev, que sería de repositorios, de repositorios.dev, y bueno, y si tiene su opción Flagpack, pues también te pondría opción Flagpack, veis la marca, esta, la marca la tiene la opción Dev, de repositorios, porque lo hice desde la terminal, y también tenéis la opción de Flagpack, que a veces va por unas versiones por encima de repositorios. Entonces, ¿cómo tener esta tienda, esta tienda de Genome Software con soporte Flagpack? ¿Tienda de Genome Software con soporte Flagpack en Ubuntu 2204.1? Pues muy fácilmente vais a Flash Hub, ya lo he hecho yo por vosotros, aquí a flagpack.org, setup, barra setup, barra Ubuntu, y nos da una serie de distribuciones para instalar el plugin de Flagpack, simplemente copiáis aquí, sudo, yo estas, la dejaré abajo en la cajita de descripción del vídeo, ok, estas instrucciones, la dejaré abajo en la cajita de descripción, sudo apt-instant-flagpack, simplemente copiar y pegar, yo lo tengo instalado, pues nada, sudo apt-instant-flagpack, intro, ta-ka-ta-ka, nuestra contraseña, me dice que ya está en su versión más reciente, antes que nada, primero que todo, si eres novatos, no sabes cómo se abre el terminal, vais aquí y ponéis terminal, terminal y picáis aquí en esta, que estoy marcando a la izquierda, ok, venga, ok, en actividades, picáis y Flashpack, y terminal y luego sudo apt-install-flagpack, esto no hace falta porque es un Ubuntu moderno, son para los Ubuntu antiguos, que en Flashpack vienen repositorios, pues si tienes un Ubuntu viejo para versión vieja, nada, ni caso, y luego instalaríamos el plugin de Flashpack para Genome Software, ok, veis aquí sudo apt-install-genome-software-plugin-flagpack, entonces con esta simple orden te instalaría también la tienda de software de Genome, vamos a pegarlo, pero si nos queremos asegurar, yo os voy a poner luego la cajita de descripción, veis aquí que pone sudo apt-install-genome-software-plugin-flagpack, bueno, pues también para asegurarnos, aunque ya os digo que instalaría Genome Software como dependencia, para asegurarnos pondríamos genome-software-plugin-flagpack, nos instala la tienda de software de Genome, que es esta, y el plugin flagpack para la tienda de software de Genome, lo tenemos aquí, me va a decir que ya lo tengo instalado, le damos a intro, yo dejaré estas órdenes abajo en la cajita de descripción, le damos a intro, voy a decir que ya lo tengo instalado, Genome Software ya está en su versión más reciente, y Genome Software plugin-flagpack ya está en su versión más reciente, pero si vosotros no lo tenéis, el de eso se instalará, y luego tenemos que copiar esto, esto sería agregamos en remoto el repositorio flashpack para que desde la tienda de flashpack tengamos acceso en remoto a los paquetes de flashpack, ponemos sudo delante, sudo, ok, y luego toda esta línea flashpack, remote ADD, tan 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 tan, le damos a intro y ya está, ok, yo ya lo tengo, si no voy a hacerlo, pero vosotros lo hacéis en caso que no tengáis la tienda de Genome Software, ok, venga, vuelvo a repetir, y dejaré las líneas en la cajita de descripción, una vez que tengamos esto, reiniciamos, es bueno reiniciar, reiniciamos Ubuntu en general, y ya abrimos nuestra tienda de Genome Software con con nuestras, todo, podemos aquí buscar el paquete en la lupa que queramos, y aquí pues en actualizaciones, nos pasamos de vez en cuando, porque también vienen las actualizaciones de sistema para el firmware de los equipos, en caso de que hubiera actualizaciones de firmware, etcétera, etcétera, y todo el software, si no queremos actualizar por terminal, se nos vendrá aquí también todo el software que tengamos instalado en flashpack, etcétera, para actualizarlo desde aquí, no, esta es una actualización del sistema operativo, es una selección interna, seguramente será una cosa importante, un componente importante de Ubuntu del sistema de Genome, luego le daré a descargar y ya está, bueno, bueno, esto sería la opción primera para el novato, la tienda de software de Genome, segunda opción, Synaptic, ok, segunda opción, Synaptic para los más avanzados, así que vamos a Synaptic, ya lo enseñé en el vídeo pasado, pero bueno, es un viejo instalador de paquetes singulares, en singular, no con iconito, pues sudo apt, apt, también dejaré esto por aquí, en la caída de descripción, sudo apt install synaptic, ok, sudo apt install synaptic, esto ya para usuarios más avanzados, le damos a intro, yo ya lo tengo instalado, vuelvo a repetir, así que me dice tan 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 tan, luego os aconsejo también instalar el plugin de búsqueda rápida para Synaptic, un cuadrito de búsqueda rápida que ponemos un paquete, un paquete y no sale la coincidencia, entonces para eso os recomiendo este blog, del compañero de Geek Land, y veis aquí activar el filtro rápido, activar el filtro rápido de búsqueda en el gestor de paquetes Synaptic, simplemente tendríamos una vez que ya hayamos instalado Synaptic, ok, vamos a copiar esto a partir de install, porque a mí me gusta apt, no apt geek, apt que es el más antiguo, pero bueno, yo prefiero apt, aunque funcionaría con apt get, entonces vamos a copiar simplemente install apt-sapien-index, entonces ponemos sudo apt, sudo apt, también lo dejaré en la cajita de descripción, sudo apt install apt-sapien, intro, yo ya lo tengo instalado, luego repetir, entonces pues ya está, y una vez que tengamos instalado esta pequeña herramienta, vamos a regenerar el índice de paquetes, este si lo copiamos entero, sudo apt-sapien-index-vf, ok, le damos aquí, esto lo puedo hacer para que me lo regenere nuevamente, para que veáis como lo regenera, y ya estaremos aquí, está regenerando el índice de paquetes dentro de Synaptic, ok, venga, 8% de soluciones, gente, dando soluciones, no se puede criticar y quedarse callado, en mi torreo, en mi etalaya de criticador profesional, aaaah, punto de mierda, aaaah, Arlino no vale, aaaah, Mac o no sé que, hay que si te dedicas a crear contenido, ya sea en blog, ya sea en audio, ya sea en vídeo, tienes también que dar soluciones si las encuentras, si te sirven, no vas a dar algo que no sirva, no simplemente aaaah, no, hay que dar soluciones y bueno ya tenemos instalado el ya tenemos regenerado el la caché de paquetes etcétera y ahora en actividades simplemente ponemos inacti es un paquete que funciona con súper usuario root volvemos aquí ponemos nuestra contraseña no me acuerdo a mi contraseña cuál es taca 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 bueno aquí tenemos el gestor de paquetes inacti el gestor de paquetes inacti vuelvo a repetir es para usuarios avanzados es un gestor de paquetes a la antigua sanza de debian que evidentemente toda la basada en debia lo tienen también y bueno tenemos acciones estado origen veis aquí todos los repositorios que tengo agregados aquí a la izquierda etcétera filtro buscador de búsqueda arquitectura etcétera simplemente lo podemos dejar en secciones si queremos un paquetico no sé en si por ejemplo que es un paquete de algo ponemos en si arriba y veis esta in si ok y aquí nos dio una cosa que uso mucho es clic derecho sobre yo ya tengo instalado ves la marquita verde está instalado pues yo es una cosa que sé mucho es poner aquí por si alguna dependencia que me interese también instalarla pero bueno si queremos instalar si sois nuevos si queremos instalar un paquete que sea visible a audacity por ejemplo a la city esto nos va a instalar de repositorios no de snap o de flap pack ok a audacity ya ves que lo tengo instalado simplemente si no estuviera instalado le dais doble clic doble clic y ya se instalaría yo tengo instalado veis la marquita verde y ya está veis que la versión 242 la versión más vieja en repositorios en la tienda de jana más software estaría un poco en flap pack en la última versión yo tengo instalado esta porque para lo que uso a audacity me sirve la versión 242 ok si queremos instalar otro yo que sé el editor de imágenes jim ponemos jim yo ya tengo instalado veis no entonces a ver si hay algo que yo no tenga instalado madre mía es que lo tengo instalado todo tengo instalado todo porque yo uso de todo thunder bill thunder bill está instalado también bueno tengo instalado mpv tengo instalado mpv no mpv no tengo instalado es un reproductor bueno como se instalaría un paquete de de sinactive que pone aquí mpv reproductor de vídeo basado en mplayar mplayar 2 ok pues simplemente doble clic en caso de que hubiera dependencias no la marcaré aquí marcar los cambios de la la acción elegida también afecta a otros paquetes los cambios tan tanta por instalarse todo esto y como son dependencias que hacen falta le doy a marcar luego yo luego yo pues puede instalar también en mi cuenta el mpv mepris que es para que en fin se comunique con la mepris y ya está y si yo clic derecho pues simplemente hay algo que me interese no hay nadie que me interese porque esto no es nvidia yo no quiero nvidia ni con un palo y bueno pues simplemente le daría fijaros aquí está celuloid que es otro reproductor simple gtk front for mpv que es un front es para un gráfico para mpv también celuloid ya está de celuloid me instalaría estado de dependencia le digo que sí y ya está y ahora una vez que he marcado lo que yo quiero instalar le doy a aplicar y el botón 5 aquí ok a ver si me deja aquí venga botón 5 aplicar y esperaría esperaría que pacientemente hay que instalar a los paquetes que yo he instalado segunda opción segunda equivalencia una segunda alternativa digamos a la tienda oficial de genome de perdón de de buntu software para usuarios más avanzados vuelvo a repetir yo para el usuario normal que es usuario de la tienda de software de genome de buntu recomiendo la tienda de software de genome ok a cambios aplicado a pompón le damos a cerrar y ya está esta sería nuestra segunda opción si no vamos aquí no se pongo mpv lo acabo de instalar veis aquí que me sale ya mpv de player y ya estaría ok bueno tercera opción tercera opción apt desde la terminal apt como hemos visto antes quiero instalar audacity quiero instalar audacity sudo apt install audacity ya lo tengo instalado evidentemente pues le doy me ha dicho que está instalado manualmente es que no recuerdo ahora ningún paquetico que no tenga instalado la me a ver si la menos tengo instalado sudo apt install lame que es un codificador para mp3 lame está instalado también bueno no me va a pillar porque yo todo lo habitual lo tengo instalado siempre así que así que bueno pero ya sabes sudo apt install y el nombre del programa o librería cuando será mía que queráis instalar tres alternativas tres alternativas a la tienda de ubuntu software la que no abre la que no abre ok que no me software la tienda de genomes software sin active y la propia terminal sudo apt install si quieres eliminar sudo apt remove remove sudo apt remove por ejemplo sudo apt install audacity instalado a city sudo apt install remove audacity elimina audacity esto es de primera de linux de primera de parvulario pero bueno este vídeo evidentemente como he dicho antes va enfocado esa gente más nueva más novata ok y ahora vamos a intentar voy a cerrar para hacerle una terminal limpia vamos a intentar a ver si se arregla la tienda de software de ubuntu vuelvo a repetir que si hacemos así 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 que en el madrid snap store vía la opción de segmento cobre generado nada vamos entonces a ver si se arregla de la siguiente manera si no pues nada mi mujer mi mujer a mal parió trabajo perdido decimos aquí ok tenemos aquí las órdenes que he copiado en un documento de texto vamos a porque no puedo llegar a chiquear ubuntu madre mía ubuntu tanto molabas hay un metro por la calle de amargura bueno tenemos las órdenes aquí sudo kilal snap-store con esto vamos a matar la tienda la tienda de software de ubuntu la vamos a matar el proceso por completo veis sudo kilal snap-store matar proceso contraseña taca 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 snap-store ningún proceso encontrado me dice por aquí como que no como que no bueno yo pienso que debería ser así no bueno vamos a probar la segunda la segunda la segunda que sería sudo snap-refresh refresque que refresque que relance que re re arranque la tienda de snap ok sudo snap-refresh snap-store ok venga el snap-store no tiene actualizaciones disponibles no dice por aquí y ahora vamos a intentar lanzarlo nuevamente ok snap-store violación de cemento core generado pues no ha funcionado eso yo lo he encontrado antes también en una búsqueda que hice la búsqueda rápida para ver si yo os podía os podía hacer una solución pero no ha funcionado así que bueno pues simplemente nada nos quedamos con las mismas y no ha funcionado lo siento lo siento mucho bueno de todas maneras tenéis las soluciones ahí que yo las alternativas a la tienda de ubuntu quien sea quien sea me dijo ayer quien me dijo ayer por twitter que había puesto una pregunta en el axe de ubuntu vamos allá ya que estamos aquí vamos a comprobarlo a ver si a ver si han dado una solución y ya no me voy del vídeo sin daros una solución donde está axe ubuntu community axe ubuntu venga a ver si han dado alguna solución al tema de ubuntu ok que tenga aplicable para pampar un date tan 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 empacaje dograding pascaje en donde se que no sé cuánto en un software no showing any software a ver quién ha sido este este es el 1604 nosotros estamos en la 22 no aquí no hay nada no esto no es esto no es aquí la agenda más software aquí no estamos perdón a ver si hubiera aquí arriba esto es en directo yo no he buscado antes aquí estamos en vivo y en directo con todos vosotros viendo a ver si hay una posible solución y si no vamos a hacer una búsqueda muy rápida snap 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 A ver si el compañero de Linux en casa que es un tío que hace 18 horas, a ver si nos ha dado una solución y lo estamos viendo ya aquí ahora mismo con todos vosotros, vamos a ver aquí, Linux en casa, Linux en casa, comandos utilizados, detalles técnicos, comandos utilizados, sudo snap.ly para ver los paquetes, en adector para intentar abrir la tienda de software de Ubuntu, determinados comandos, Canberra, claro eso es NX11, apetece ser Canberra, verificar los paquetes, apetece los paquetes, Sinasti y Sinasti, de Sinasti los, que coño que no veo aquí, y de Sinasti, GenomeSower, GenomePluginSnap, GenomeSowerPluginSnap, esto es lo que yo ya he enseñado, pero no hay solución, no hay solución, Linux en casa, Ubuntu antes era chévere, Ubuntu antes molaba, en el otro lado del charco, Ubuntu antes era chévere, pero aquí no hay solución, de Linux en casa, da alternativa como la que estoy dando yo, vamos a ver si hay que en inglés, en inglés, o da snap, canra, fresa, Ubuntu, es que lo más curioso, lo más curioso es que, es que gente que ha instalado instalaciones nuevas, recientes, recientes de, instalaciones limpio de Ubuntu 22.04, y nada, y lo mismo, y le hace, a ver si aquí sudo kill al snap, sudo snap refresh, vamos a ver, vamos a probar esto, vamos a probar esto, a ver si funcionará, esto es un trabajo de investigación, investigación con todos vosotros aquí, vamos a probar esto, sudo kill al snap, en vez de poner el snap, snap refresh, pero aquí no pone snap store, vamos a probar esto, ningún proceso encontrado, no, aquí no hay nada del de este, sudo kill al snap store, snap refresh, esto lo he hecho yo antes y tampoco ha funcionado, vamos a probar, lo que tiene que hacer alguien, snap store, ningún proceso encontrado, sudo snap install snap store, sudo snap remove snap store, este que dice, que lo desinstaló, y lo volvió a instalar, sudo kill al snap store, sudo snap refresh, pues a mí no me ha funcionado, fijaos que es lo mismo que he hecho yo, y a mí no me ha funcionado, así que, que vamos a hacer, pues Ubuntu, que te den por culo, la tienda de software de snap, lo siento, perdonad el vocabulario, pero bueno, ya tenéis, la tienda de Jarome Software, Synaptic y la terminal, no puedo arreglar esto aquí, y no voy a estar más rato, no es el tiempo que llevo ya, venga chaulería, muchas gracias y nos vemos en otro vídeo, chao.